¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a otro video de su amiga Yasmincita con otro video vlog. En este video les traigo contenido sobre un bautizo ya que yo fui una invitada en esta fiesta. Mi tío fue el padrino de los que se bautizaron y pues aquí les traigo un mini vlog de lo que fue la fiesta y cómo se celebró todo con tradiciones de Santiago Azajo, Michoacán y Cipiajo que también está ubicado en Michoacán de Ocampo. Todo súper bien y pues disfruten de este mini vlog. Ahí vamos un poquito. ¿Quién es el justo de él? Sí, es el justo de él. El paso de él, el traje de Carlos Mayores. Gracias a mi hermano. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 A la podemos ver con el vestido azul. Mi madre está hablando de ti. Gracias. 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 Esta vez al tío chino. ¿Al tío chino? Oh sí. Oh, todos tenemos los blancos. Pensé que podrías elegirlo. No, tío chino no quiere decir que caiga. Y más malo. Es un poco difícil porque son como seguros. Con los seguros es algo difícil. Tengan paciencia cuando vean esto por aquí. Mi gente lo que acaban de ver por ahí fueron a tradiciones de cipiajo. La gente de Cipiajo, Michoacán. Tienen la costumbre de ir alrededor. Y poner el segurito con el recuerdo. Para que tengan recuerdos del bautizo. Así que ahora el padrino va a hacer... Sí, va a tirar el dinero. Ahorita les explico esa parte, ¿ok? Deja informarme. A ver lo que vas a tirar. El padrino ya va a hacer el tradicional bolo. Aquí hay dinero, de todo un poco. Para que... Ya, ya, ya. Ok. Es una costumbre. Ay, eso ayuda a tener cara a las piedras aquí. Ojaláια, vamos a hacer… Osyes gale, vamos a ganar. Jesús, tuchme, merteje. No me voy a ganar todavía. ¡Rosie! ¡Rosie! ¡Sinad, conmigo, pán! ¡Zad! ¡Sinad, conmigo! ¡Si esto barran! ¡Rosie! 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 ¡Sinad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ya que lo cambie! ¡Sí! ¡No! ¡Está bien pudroso! ¡Sí! ¡No! Ya si no, vamos a tomar un guapo ya y ya la voy a llevar. ¡Levántate! Ponle un vestido de ahí. ¡Mira! ¡No! ¡No, Dominique! ¡Pasen! ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Quién? ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ai! ¡Ami! ¡ przepítate! ¡Maldí publique! ¡No! ¡No! 9! ¡Sil khoсти! ¡ mostly IFPK! ¡inson"? ¡Venga!! Marmelina, say hi. 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 Marmelina, say hi.